Penitenciaría mortal 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 Hola, ¿estás bien? Lo estaré. No sé cómo lo haces. ¿El qué? Aguantar. ¿Por qué no les dices lo que quieren oír? No puedo hacerlo. No hay derecho a esto. Bueno, no es tan malo. He sido un desgraciado desde que nací. No puedo decir que he sido una persona perfecta. Solo buena. No he matado a nadie. No he hecho nada que merezca una ejecución. Lo sé. He visto ir y venir a muchos hombres culpables. Tú eres distinto. Oye, si pudiera hacer algo que te ayudara... Ábre la cuatro. ¡Eh, De Luca! Trasladamos a tu novio a otra celda. ¿Un traslado? ¿A dónde va? A población general. No puede ser. Este hombre está condenado a muerte. Orden del jefe. Eh, De Luca, no te preocupes. No importa. Puedo aguantar cualquier cosa de estos pirados. Vaya, ¿a quién tenemos aquí? ¿Uno nuevo? Sí, esto va a ser divertido. Nos traen carne de refresco. Ya es la hora. Ya es la hora. Ven, no mato. ¡Horra! Aquí vas a ser una superestrella. No están acostumbrados a ver condenados a muerte. Abre la dos. ¿No te encantan? El olor a carne fresca siempre los irrita. ¿La mía o la vuestra? Eh, Cage, ¿quieres un nuevo vecino? No os hagáis muy amigos. Se irá dentro de un par de semanas. Además, no eres su tipo. A este le van los niños. ¿Niños? Vamos. ¿Por qué coño te encerraron, hijo de perra? Te lo digo a ti. Yo no soy un hijo de perra. Me gusta que traigan a un hijo de perra. Hace mucho que no le doy una paliza a nadie. Mejor que seas tú. Joder. ¿Me has oído? Eso es lo que te va a pasar. Aquí no nos gustan los de tu clase. No es más que un degenerado. Señor, no entiendo por qué Malakai ha sido trasladado. Eso no es asunto suyo, Peluca. Y le aconsejo que no meta las narices tontes. No le corresponde. ¿Por qué lo ha hecho, señor? No tengo que dar explicaciones, ni a usted ni a nadie. Si no es feliz aquí, puedo trasladarla a otro sitio. Oiga, yo solo digo que me... No me interesa lo que usted diga ni me gusta su actitud. A Malakai van a... ¡Se acabó la entrevista! ¿Quiere algo más, señorita? No, señor. Nada más. René, localice a Crandall. Y dígale que familiarice al nuevo preso con el patio de ejercicios. ¿Pasa algo? ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Otra parte. Y tú no vas a encontrarme. Y tú no vas a encontrarme. Y tú no vas a encontrarme. ¿Qué te pasa, hijo de puta? ¿No tienes niños por aquí? Yo no le he hecho nada a ningún niño, así que deja de joderme. No me digas. ¿Y si no quiero? Tío, yo no quiero broncas. Lo único que quiero es cumplir mi condena, ¿vale? Lo cumplirás. ¿Algeide? Malakai está aquí haciendo un montón de amigos. ¿Llegará la silla eléctrica? Malakai. Supongo que no llegará la estroche. ¡Vamos! 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 ¿Qué coño haces? ¡Dale! Tranquilos, tranquilos. Ya me habéis oído, tranquilos. Es que no me habéis oído. ¡No te muevas! ¡Anda! Joder, estás muerto. Vas a pagar por lo que hiciste. Asesino de niños. Oye, Malakai. Te presento a mi amigo, Psycho. Es una sorpresa. Tú, cabrón. Me han dicho que te gusta matar niños. Vamos. ¡Ah, hijo de perra! ¡Te mata él! ¡Es una sorpresa, Amor, hijo de fruta! ¡Mesa más! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Atránsame! ¡Atránsame, hermano! ¡Se ha escogido, nema! ¡Atránsame, hermano! ¡Baja ya, negro! ¡Pero qué coño! ¡Vamos! No tengo todo el día. ¡Deprisa! ¿Es todo lo que tienes? Sí. ¡Quieto! No se te ocurre tocar esa alarma si no quieres que te vuele las pelotas. ¡Gírate! ¡Vamos! ¡Los pantalones! ¿Qué? ¡Vamos! Cuenta hasta 100. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... ¡Joder! Este paso no sería mejor trabajar... ...no llega ni para pagar el alquiler. ¿Qué pasa? ¿No dices nada? ¿Qué? El negocio va lento. ¿Sabes por qué te he dejado vivir? ¿Por qué has probado lo que dices? Por eso. Pero no creas que soy tu amigo ni nada de eso. ¿Entendido? Sí, lo he pillado. Pero te voy a decir la verdad. ¿La quieras oír o no? De entrada, no soy un asesino de niños. Estoy aquí por matar a un poli. ¿Qué? Lo que oyes. No soy uno de esos hijos de puta que se dedican a matar niños. Ni siquiera maté al poli. Me tendieron una trampa. Eso es mentira, tío. Soy inocente. Tío, mira a tu alrededor. Aquí todo Dios es inocente. Mira, me importa un carajo que quieras creerme o no. Pero es cierto. Entonces, ¿por qué quieren joderte? ¿Desperdician su tiempo contando mentiras sobre ti? ¿Qué coño pasa? No lo sé, tío. No tengo ni idea. Es posible que solo les guste jodernos. ¿Sabes? Jugar con nosotros. Tienes razón, tío. Al maricón de Crandall y a su puto colega. Les encanta jodernos. Supongo que les divierte. No sé, tío. Oye, solo quería darte las gracias por... No me agradezcas nada. Tú no me debes nada. No somos amigos. De acuerdo. ¿Cuánto tiempo...? Ve, amigo. No acabo de decirte que no me hagas preguntas de esas. Tranquilo. Solo estaba preguntando. Un tiroteo. Me costó dos quintos. ¿Cómo? Diez años, tío. Joder. Eso es mucho tiempo. A menos que salgas con la condicional. Mi abogado dice que no sueñe con eso. Soy poco tolerante. ¿Entiendes? Te entiendo, colega. Estás en el lugar adecuado. Yo llevo cinco años. Si quieres sobrevivir aquí, tienes que aprender su juego. Yo no pienso jugar a nada, colega. Cage no juega a nada. Entré aquí luchando. Y así voy a salir. Bien. Pues los dos saldremos de aquí igual. Muertos. Muertos. ¿Quieres decir que Malakai fue capaz de dar una paliza a Cage? No solo eso. Se ha ganado su respeto. ¿Qué diablos hace falta para cargárselo? Yo seguiría así más tiempo. Puede que otro muerda el anzuelo. No. No. Hola, muerto. Es la hora de dar un paseo especial por esta galería. ¡Abre la dos! Levántate, cerdo. Vamos. ¡Eh! ¡Eh! ¡Asesino de niños! ¡Me apuesto lo que quieras a que no regreses a tu celda! ¡Diez a uno! Hacía tiempo que no bajaba. Ahora comprendo por qué disfrutas tanto. Ah, sí. Así es. Dime lo que quiero saber y acabará la pesadilla. Acabará dentro de dos semanas. No, no vas a durar tanto. ¿Estás seguro de que no vas a cambiar de opinión? ¡Haya sea el infierno! Dejemos que lo piense. ¡Ah! 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 Tranquilo, tío. No pasa nada. Vamos, entra. Ya lo hago, ¿no? ¡Venga ya! ¿Algo va mal, De Luca? Los condenados a muerte aguantan mucho más de lo que te imaginas. Además, este ya está muerto. Joder, esto me gusta que le den por el culo. ¡Eh, qué pasa, Pocahontas! ¡Dámelo, muchacha! ¿Cuándo vendrás a visitarme? Vaya culo. Si es mi ángel de la guarda. Toma, haz como si los revisaras. ¿Qué ocurre? Nos están mirando, así que trata de disimular. No permitirán que acabes tu condena. Diles lo que quieren saber. ¿No ves que van a matarte? Yo no sé nada. Malakai, ¿por qué eres tan cabezota? ¿Tan importante es lo que quieren saber? ¿Que estás dispuesto a vivir torturado lo que te queda de vida? De Luca, créeme. Yo no tengo lo que ellos quieren. Está bien. Te creo. Mire esto, señor. Sube el volumen. Está al máximo. ¿Hay alguien fuera que pueda ayudarte? Sí, hay alguien. Pero no sé si querrá venir. Gracias. 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 ¿Sí? ¿Quién es? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Eso no importa. Oigan, necesita que vaya a verle. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Ahora no puedo explicárselo, pero hable con él antes de que sea demasiado tarde. ¿De qué diablos se trata? Oye, la mujer me dijo que tengo que ver a Malacay antes de que sea tarde. ¿Malacay? ¿Pero qué diablos creí que estaba muerto? Sé lo que piensas de él, pero tienes que fiarte. No nos delató. Oh, debe de ser lo único bueno que ha hecho. ¿Qué puede querer? No lo sé. Quizá en la cárcel se haya refugiado. En la religión. Oh, no me hagas reír. Estamos hablando de Malacay. Él se tiene de religioso lo que yo tengo de monja. ¿Pero sabe dónde están los diamantes? ¿Y qué? Lo conozco mejor que tú. Guardará el secreto hasta el día de su muerte. Lo más seguro es que tenga un plan para engañarte otra vez. ¿Perdemos algo? Yendo a verle, piénsalo. Ahí está. ¡Oh, tío! ¡Qué mal aspecto tienes! Yo también me alegro de verte. Vaya, estás tan bien como siempre, Jamie. Felicidades. Son cosas que pasan. No digas chorradas. Todavía tengo cerebro. Me pillaste con la guardia baja. Eso es todo. Pasamos buenos momentos, ¿verdad, Jamie? ¿Recuerdas aquel baño de burbujas que nos dimos en Las Vegas con velas y todo? Los viejos tiempos solo son eso. Viejos. Sí, creo que tienes razón. ¿Por qué nos has llamado? La última vez que te vi, tenías mucha prisa. No lo sé. Tenía gente que ver, cosas que hacer. Ya decía yo. Ya lo veo. No sé por qué hemos venido. ¡Eh, eh, eh! De acuerdo, de acuerdo. Como veis, las cosas no fueron tan bien como esperábamos, ¿vale? Se jodieron un poco. ¡Ah, casi hiciste que nos mataran! No lo hicieron. Además, yo estoy pagando por todos. También te quedaste con algo. Tú sí. Eres la misma Jamie de siempre. Te encanta enseñar las uñas. Es verdad, pero tómatelo con calma. Desde el día que me condenaron, he estado reflexionando sobre mi vida y tengo que cumplir algunas promesas para que haya un cambio en ella. Necesito cambiar de ambiente. Después podré compensar a los que decepcioné. Pero en menos de dos semanas, todo habrá terminado. Quiero tener la conciencia tranquila. Supongo que os pasa lo mismo. Se acabó el tiempo. Bien. ¡Eh! No lo olvidéis. Todos tendremos la conciencia tranquila. Bueno, cariño. Ya me encargo yo. Muchas gracias. Pero, ¿por qué haces todo esto por mí? No sé. Me recuerdas a alguien. ¿Alguien cercano? Digamos que sí. Pues es alguien con suerte. Lo irá. Abre la dos. Lo siento. No lo sientas. Ya no me afecta. Mereces mucho más que esto. Ni siquiera me conoces. Más de lo que te imaginas. ¿Quién ha autorizado esto? No. No te pongas demasiado cómodo, guaperas. Ya te falta poco. Sigo sin confiar en él. Oye, no me importa lo que hubo entre vosotras. Solo quiero los diamantes. Nunca nos los dará. Tal vez pueda convencerlo. En la cárcel no lo han conseguido. ¿Qué tienes tú que no tengan ellos? Encanto. Sí. Aquí. Otra vez. Oye, Maracay quiere que los saquemos de la cárcel. Una vez fuera, nos dará los diamantes. No te fíes de él. No podemos confiar en él. Pero tenemos que conseguirlo. Luego podremos repartirlos. ¿Y si hacemos solo dos partes? Eso me gustaría más. De eso no me cabe duda. Bueno, de otra manera no me caería. ¿Llamarás al equipo? Sí, voy a correr la voz. Con suerte seguirán vivos y estarán a salvo. ¿Con suerte? Tenía entendido que no dejabas nada a la suerte. Sobre todo tratándose de dinero. O de mujeres. O de mujeres. Tengo entendido que Maracay tuvo una visita. Sí, de un tal Santos. No estaba enterado de eso. Si no te importa la próxima vez que tenga una visita no autorizada, me gustaría saberlo de antemano. Sí, señor. 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 En una entrevista grabada ayer, el alcaide Kowalski dijo lo siguiente acerca de las próximas ejecuciones en la penitenciaría MacArthur. Estos 13 hombres muertos han utilizado todas las apelaciones posibles y finalmente se hará justicia por sus crímenes. Me duele la cabeza. Acabo de salir en las noticias. Muy pronto querrán entrevistarme los de New York Times. ¡Qué tontería! ¿Quién lee el New York Times? La basura ignorante como tú seguro que no. Tienes razón. Soy basura ignorante. Estoy acostumbrada a rondar cerca de los basureros. Por eso vivo contigo en esta maldita pocilga. Por eso me gustas, René. Eres toda corazón. Perdón. ¿Qué te pasa, cariño? ¿No soy lo bastante buena para ti? Estás borracha. Tal vez el alcohol me hace descubrir la verdad. ¿Y qué verdad es esa? Olvídalo. Me gustaría saber cuál es esa verdad, René. Ya te he dicho que lo olvides siempre. Y yo te he dicho que me gustaría saber de lo que estás hablando. Deberías estar encerrado en una de esas cochinas celdas. Eres sucio. Tú no eres mejor que ellos. ¿Qué estás insinuando? ¿Ah? ¿Te gusta esto, verdad? Te gusta... Te gusta hacer daño a las mujeres. Te equivocas. Pero soy tan bueno haciéndolo como tú jodiendo contigo. ¡Ah! 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 Vaya hombre. Así que se trataba de eso. ¿Por qué no cierras la boca? ¿Eso es porque te engañé una vez? ¿O porque solo se te pone dura con esas malditas putas con las que andas? ¡Ah! Estas hecho todo un hambre, ¿verdad? ¡No te tengo miedo! ¡Psicópata, degenerado! Oye, nena, no eres más que una puta muñeca. No, 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 no hagas eso. No, no, no me lo hagas. ¿Quieres callarte una vez, Martín? Oye, cállate. Malakai, me has jodido el día, tío. Abran a dos. Pasa. Te veo mejor cada día. Buenas noches. Maldita sea, Malakai. Parece que vienes de un congreso de golpes. ¿Estás bien? Ah, sí. No sé si podré soportarlo. Que le estén por el culo. Que no te ganen esos cabrones. Estás loco. Ah, ya somos amigos, tío. Amigos no, pero tenemos algo en común. ¿Y qué es? Los dos odiamos este sistema. Oh, sí. Tienes razón. Dime una cosa. ¿Qué coño quieren de ti que hace que te den una paliza diaria? Lo que sea, debe de ser serio. Un poco. Mierda. Vaya, Cip. No se falla. No iba a por ti. ¿Cuánto tiempo? ¿Esperas a alguien? Sí. Sí, a unos acreedores. Ah, sigues igual, ¿eh? ¿Todavía en el almacén? No, compraron una grúa. Tengo algo para ti. ¿Un matar? Dime a quién. No, no se trata de eso. Es Malacar. ¡Que se joda! Hicimos un trabajo para él y se quedó la pasta. Pues ahora podrás recuperar lo tuyo. ¿A quién tengo que matar? A ver, rearé la banda. ¿Te acuerdas de la última vez? A poco nos matamos. Esta vez será diferente. Solo hay que liberar a Maracay y todos a casa. ¿Ah, sí? Eso habrá que verlo. Bien. De acuerdo. En casa a las tres, ¿eh? Adiós. Sí, estoy ansioso. Cariño, sabes que tumbada estás maravillosa. Paredas tranquila, obediente. ¡Vamos, polio! ¡Es mío! ¡Sí, ahí está el mío! ¡Venga, perfecto! ¡Es mío! ¡No! ¡Vamos! ¡Es mío! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Aún, 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 aún. ¡Sí, venga! ¡Ay, ay, ay! ¡Espera! ¿Qué estás haciendo? ¡Los todos están caerados! ¡Joder! ¡Ven! ¡Ven, cabrón! ¡Vamos a matar a todos! ¡Los todos son de verdad! ¡Dale, famero! ¡Dale! ¡Fuerte! 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 ¡No se ha perdido! 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 ¡Dale, joder! ¡Dale! ¡Eh! ¿Puedo unirme a la fiesta? ¿Por qué no, tío? ¡Dejate! Vale. ¿Qué pasa? Escucha, loco, ven. ¿Estás bien? ¡Dales la pasta! ¿Pero qué dices? ¡Devuélveles el dinero! ¡Lo he ganado por derecho! Como quieras, chico. ¡Queremos la pasta! ¡Bien! ¡Todo vuestro! ¿Qué quieres decir? ¡Vamos, santo! ¡Soltadme! ¿Qué haces, tío? ¡Cabrón! Nadie juega con nuestro dinero. ¡Toma! ¡Cogen la pasta y largaos! ¿Quieres que te raje, mamón? ¿Qué quieres? ¡Soltadme! ¡Santos os va a hacer daño! ¡Te has metido en un buen lío! ¡Vamos! ¡Machácame, santo! Lo siento. Ahora no vas a marcharte. Te voy a dar una... ¡Oh! ¡Está por pasta, cerdo! ¡Sí! ¡Os han dado una buena carita! ¡Qué loco! ¡Déjalo y ven! ¡Dámelo! ¡Ni hablar! ¡Ya lo has oído! ¡Has jugado con los dados cargados! ¡Vamos, largo! ¡No te he visto en cinco años! ¡Que os largéis ya! ¡Oye! ¿Has permitido que me casquen tanto? ¿También vas a robarme? ¡Te he salvado! Así que estamos en paz. ¿Quieres un trabajo? ¡Sí! ¿Pero cuánto ganaré? Algo más que hoy. Muy bueno. ¿De qué va el curro? Una fuga. ¡Ah! Sí que una fuga. ¿De quién se trata? De tu amigo demoledor. ¡Ni hablar, tío! ¡No! ¡No pienso hacerlo! ¡Loco! Hazlo. ¿Quieres? ¡Nos jodió a todos! ¿Por qué quieres hacer tratos con él? ¿Para qué coño quieres sacarle? ¡Negocios, loco! ¿De acuerdo? Solo negocios, ¿vale? Estoy contigo, ya lo sabes. Pero te lo juro, Santos. Como se pase de la raya una sola vez. Una sola. ¡Pau! ¡Lo mato de un tiro! ¡Lo mando al otro barrio! Es lo justo, ¿no? No me llaman loco porque sí. Así que vamos ya a esa cárcel. Con quedados cargados. Mi mujer necesita dinero. ¡No! No os baséis en público, cabrones. ¡Joder! ¿Y ahora qué? Te encanta arrastrarte por la mierda, ¿no? ¿Quieres aún más problemas? No, no quiero. Pero no hablemos de mí, tío. Mírate. No pareces de los hermanos que se meten en un tiroteo. ¿Qué insinúas? Te diré algo sobre mí. Yo soy un tío legal. No jodería a quien no lo mereciera. El que maté se lo merecía. Conmigo se pasó tres pueblos, tío. Sí, se pasó. Con mi familia. Y la familia cuida de la familia. Lo entiendo. A la mierda con todo. ¿Cuál es tu historia? Yo tengo un montón de historias. No, negro. Dime cuál es. Muy bien. Hipotéticamente hablaremos de un hermano que organiza un grupo. Cometen el mayor robo de diamantes en la historia de la ciudad. Ya. En hipótesis, ¿cómo de grande? Cinco millones. ¿Cinco millones? Sigue, negro. Hipotéticamente las cosas se terminan complicando. Y el hermano termina en un lugar como este. ¿Estás diciendo que te dejas patear el culo todos los días por él? ¿Por otra persona? No, porque todos quieren saber a dónde fueron a parar los diamantes. Hipotéticamente. ¿Qué está de ahí? No estamos aquí para eso. Hipotéticamente. Hipotéticamente. ¡Eh! ¡Ya basta! No me dijiste que él también entraba. No importa. Sí que importa. Yo lo he oído. ¿Qué importa? ¿Qué pasa? Bueno. Ya vale. Siéntate. Anda. Siéntate. Está bien. Y escuchad. Una tregua. Vale. Sacaremos a Malacay. Sí, pero ¿cómo? Tengo un plan. Tío, ¿crees que después de todos estos años condenado a muerte, cambiará de idea y nos dará a todos una parte de los diamantes? Fijaos bien, esto es un plano, un proyecto de la prisión federal. Vaya, buen truco. ¿A quién has pagado? Es cosa de Malacay. Es un tramposo. Ese tramposo va a hacernos ricos. Malacay tiene un contacto en la prisión. Además de estos planos, tenemos los horarios de los presos y de los guardias. Supongo que no tendremos la llave de la cárcel. No, pero sí las de las celdas. Hace décadas que no han renovado el sistema de seguridad de la cárcel. No será fácil, aunque se trate de un viejo edificio. Mira lo vieja que es Alcatraz y nadie ha escapado de allí. De Alcatraz no ha escapado nadie porque está en una isla en la bahía de San Francisco. Esta no, no es lo mismo. Es fácil llegar hasta la puerta y al punto débil que está entre las torres. Fue diseñada para que nadie escapara. No para dificultar la entrada. Así que cuando lleguemos allí nos dejarán entrar. Es algo arriesgado. Oh, algo arriesgado. No arriesgaríais algo por cinco millones. ¿Qué decís? Yo que sí. Lo sabía. ¿Y tú? De acuerdo. Bien. Nos veremos luego en el apartamento. Espero que no hayan venido juntos. ¿Qué nos traes hoy, predicador? Si te confiesas de corazón a Jesús y crees que resucitó de entre los muertos, te salvarás. No hay ninguna diferencia entre judíos y gentiles. Dios es el mismo para todos. Dame un libro, predicador. Bueno, aquí tienes, hermano. Según las escrituras, el que confíe en él no se avergonzará, porque no hay diferencia entre judíos y gentiles. Pan de maíz. ¿Pan de maíz? Pan de maíz. Pan de maíz. ¿Pan de maíz? Sí. No hay manera, alcaicé. No permitiré que ese hijo de puta se lleve la información a la tumba. Vuelvan a sacarlo al patio. Ha estado en el hospital. Me importa un carajo. No, esperen. Pensándolo bien, tráiganlo a mi despacho. Abre la dos. Levanta el culo, cerdo. El alcaide quiere verte. Vamos. Dile que descansa un poco. ¿Qué coño le estáis haciendo? Cierra la boca, negro. Lo que estáis haciendo con él es una putada. ¿Os creéis muy duros, eh? Cualquier día os pillaré, tío. Los pillaré, te lo aseguro. Y entonces será mi turno. Lo esperaré, ansioso. Dejadlo en paz de una puta vez. Dejad de joderlo. Bonito escritorio, alcaide. Tengo que reconocer que eres un hijo de puta muy duro, Malakai. Lo intento. Quiero ofrecerte un trato. ¿Trato? ¿Qué trato? Una sociedad. No soy un hombre codicioso, solo quiero un trozo del pastel. ¿De qué tamaño? Empieza a gustarme tu actitud, chico. Veo que el cambio de ambiente te ha hecho bien. ¿De qué tamaño? La mitad. Ni hablar. Oye, ya no te queda mucho de vida. Y un 100% de nada es nada. Facilítate las cosas. ¡Basta! Llévenme a mi celda. No tengas prisa. Podría endulzar más el trato. Si me das lo que quiero, podría dejarte salir libre, después de recibir mi parte. Es muy generoso. ¿Entonces hay trato? Déjeme pensarlo. Adelante. Tienes de plazo hasta la medianoche para pensarlo. Vaya. ¿Y qué pasará si no acepto el trato? Digamos que podría producirse una confusión en tu agenda, de modo que tu ejecución se produjera antes de lo que estaba previsto. Es un negociador muy duro. Eso intento. ¡Vamos! 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 ¿Qué coño hacéis? ¿Dónde vas, hijo de puta? ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Quietos! ¡Quietos! ¡No os mamáis! ¿Alguien va? Sí. Voy. Yo también voy. ¿Queréis cartas? Juego. Sí, dámelos. ¿Será ella? ¿Huelas? ¿Otra carta? Yo voy. ¿Santos? Sí. Tienen que hacer algo esta noche. No le queda mucho tiempo. ¿Qué pasa? No puedo hablar. Dense prisa. ¿Qué haces aquí? He traído un expediente. ¿Va todo bien? Creo... Creo que esa gente ha decidido adelantar la ejecución de Maracay. ¡Mierda! Bueno, dejémonos de gilipolleces. Lando. ¿Eres tú el jefe? ¿O acaso es este? Tío, cierra la boca y vámonos ya. ¡Zorra! ¿Qué tal la paliza? Oye. Lo de la otra noche. Está bien. No era tu intención. Nunca lo es. Llevo unos días con mucha presión. ¿Crees que puedo ayudarte? Es de Luca. Cree que te ibas a librar de ella. Si despido a una mujer guardia, se me echarán encima las feministas. Pero puedes trasladarla fuera de aquí. Calladita estás mucho más guapa. Me alegra que no seas como ella, si no tendría que castigarte más. Lo entiendes, ¿verdad? Sí. Si sigues mis órdenes, las cosas marcharán bien. Presiento que va a cambiar de parecer muy pronto. Mierda. Has armado una buena en el patio. Es la desesperación. Joder. Le hubiera cascado al guardia, pero me pilló desprevenido. Escucha, Cage. Necesito confiar en ti. No quiero que me cuentes más cursiladas, tío. ¡Estoy hablando en serio! ¿De qué va el rollo? Creo que van a venir a sacarme. Tío, ¿no pensarás en largarte de aquí? Sí, voy a fugarme. No tengo elección. Van a ejecutarme esta noche. ¿Qué? Aún faltan muchos días. Faltaban. ¿Para qué ha querido Kovarsky que bajara aquí otra vez? El alcaide me ha pedido que te acompañe a dar un paseo privado. Esto apesta. No sé cómo puedes aguantarlo. Te acostumbras. Todo listo, Jamie. ¿Y tú? Ajá. Déjame ayudarte, nena. No seas tan cruel, muñeca. Sonríe. Ya está. Vamos arriba. Espera, Jamie. Una pregunta. Dispara. Eras la novia de Mann. ¿Qué haces con Santos? No te importa. Lo siento. Me gustan las decididas. Quizá cuando esto termine, te unirás con el ganador. ¿Vas a llamarme? ¿Por qué? ¿Por qué piensas que me gustaría estar con una persona como tú? Porque me he fijado en cómo me miras. ¿Por qué te resistes? Sé que acabaremos juntos. ¿En serio? Por supuesto. Si vuelves a ponerme una mano encima, te corto el cuello, colega. No. Bueno, dentro de dos horas estaremos fuera. Seremos libres. Y ricos. Hacernos ricos es lo único que puede compensar todo este rollo. ¿Entiendes lo que te digo, tío? Eh, tío, ¿por qué te lo quedaste todo? ¿Tú qué hubieras hecho? Una cosa es no delatar a tus amigos y otra es ser un estúpido. Es verdad. Te lo ganaste. Además, no será de nadie hasta que estemos fuera. Oye, Malakai, yo pienso cumplir mi palabra. Bien. Pero si te atreves a engañarme, tío, lo que te han hecho aquí te parecerá un paseo por el parque. Oye, Cage, tú eres el último al que quisiera engañar. Está bien, por si acaso. Ya falta poco para ser... muy, muy ricos. Sí. o muy muertos. Allá vamos. Muy bien, chicos, el equipo está comprobado. ¡Santos! ¿Funcionará el plan? Eh, has oído lo que ha dicho la dama, ¿verdad? Jamie, prométeme que no sonará la alarma. ¿Está todo a punto? Oye, cielo, ¿por qué no hago yo lo mío y tú te ocupas de lo tuyo, eh? Muy bien. acho que el problemaane y... ¿Qué pasa? 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 Tengo un mal día, tío. ¡Cabronazo! ¡Cabronazo! ¡Dérenos! ¡Meti! ¡Cambio! ¡Dre! ¿Qué pasa contigo, porra? ¡Joder, santos! ¡Espuntas! ¿Eh? ¿Qué haces aquí? ¡Espuntas! ¡Menos mal! ¿Dónde coño te habías metido? ¿Tú qué crees? ¿En la playa? ¡Trip me ha dejado! ¡Es un cabrón de mierda! ¡Eh, tranquilo! ¿Vale? Ya aparecerá... ¿Dónde coño están los demás? No lo sé. Lo importante es encontrar a Malakai. Si lo hacemos, tendremos los diamantes. ¿Lo captas? Y Jamie... No sé, tío. Perdí el contacto por radio. Está bien, está bien. Ahora tenemos que encontrar a Malakai. Está en este piso. Oye, tú ve por allá. Yo iré por ahí, ¿vale? ¡Quiero ir contigo! No, tenemos que ir separados, ¿entiendes? Es la manera de hacerlo rápido. Hay que salir de aquí, tío. ¿No pensarás dejarme? Claro que no. Hermano, confía en mí. Muy bien. Me alegra de ser tu amigo. Tío, yo te protegeré. Sí, amigo. Venga, vamos. ¿Eh? Recuperaremos esos diamantes. ¿Estás loco o qué? Anda ya. ¡Ven tú! ¡Vamos! ¡Eh, eh! ¡La puerta! Gracias, tío. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Ah! 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 Venga, mira. Te diga, ¿eh? Calma, tío. Creo que no nos conocemos. Yo no debería estar aquí. Cálmate. Dime con quién has venido. Con nadie. He venido solo. Pero no dispare, por favor. Quiero saber con quién has venido. Tranquilo, tío. Yo no he venido con nadie. Lo siento. Solo tiene 18 años. Mi primo está aquí. Le juro que he venido solo. Eres un capullo mentiroso. Ve a ver qué demonios pasa. Enseguida, sí. ¡No! ¡No! ¡Vamos! Quiero que lo cerréis todo, que revisen los túneles. Quiero saber qué diablos pasa. Solo te lo preguntaré una vez más. ¿Quién te ha enviado? Se lo he dicho. Me perdí cuando iba hacia la playa. Muy graciosa. Yo no tengo tiempo para jueguecitos. Será mejor que me digas qué haces en mi prisión. Si no lo haces, le ordenaré a Torres que me enseñe cómo despelleja vivos a los cerdos. Tú lo has querido. Dios mío, menúfugla de hembra. ¿Quieres algo de trip? ¿Te apetece? Vamos, dámelo. Verás cómo te gusta. ¿Qué? 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 Levántate ¿Pero qué has hecho? He dicho que te levantes ¿Cómo has podido enviarme allá abajo? ¿De qué estás hablando? Lo has matado Solo ha sido un suicidio ¡No! ¡Ella no se ha suicidado! No sé de qué estás hablando Escúchame bien Levántate inmediatamente del suelo Y camina junto a mí si no quieres que a ti te pase lo mismo ¡No! 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 Ven conmigo ahora mismo ¡No! Es hora de divertirse Joder, ¿cómo estás? ¡Qué hermosura! ¿Qué tenemos aquí? Vamos a ver Son preciosos ¡Maldita zorra! Yo pensaba ser muy amable contigo, pero prefieres ir a lo bruto, ¿eh? Pues te voy a enseñar lo que es brutalidad. ¡Déjame, cabrón! ¡Déjame, espanto! ¡Santos! Tío, ya era hora. ¿Qué haces en esta planta? El alcaide me cambió. Vamos. ¡Eh, tío! ¿Y nuestro trato? ¿Has hecho un trato con él? Es un tío legal, pero un poco incomprendido. Eso es todo. Es verdad. Saldrá de lo tuyo. De acuerdo. ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Eh, tío! Ve a buscarla. ¡Eh, es Pamela! ¡Vamos! ¡Date prisa! ¡Zorra! ¡Te lo voy a dar! ¡No me toques! ¡No! ¡No! Tranquila. Volveré a por ti. ¿Y era hora, negro? ¡Eh, eh! ¡Santos! ¿Qué pasa con Santos? ¿Te preocupas por las cosas equivocadas? Permitió que tú cargaras con el muerto. Olvídate de él. Así habrá más para ti y para mí. Vamos, perro. Es nuestro. ¿Vas a venir o no? ¿Vas a venir o no? Maldita sea. Ya sé qué pasa. No me vaciles. Estás jugando conmigo. Seguro que no tienes los diamantes. ¡Qué asco! ¡No nos dejes así! ¡Ábrelo! ¡Te ven por culo! ¡Por favor! ¡No te vayas aún! ¡Ábrelo! ¡Vamos, tío! ¡No! ¿Qué coño haces? ¡Vamos al suelo! ¿Qué pasa, cabrón? ¡He dicho que al suelo! ¡Vamos! ¡Al suelo! ¡Maldito negro! ¡Vamos al suelo! ¡No te muevas! ¡Éstate ahí! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡No! Cariño. ¿Sólo? ¿Qué has dicho? ¿Dónde coño estabas? Cuánto lo siento. ¿Estás bien? ¡No! 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 Hay muchas cosas que hacer. Tenemos que salir de aquí. ¡Ser fuerte! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡Para acá! Malakai, ¿puedo explicártelo? No me expliqué nada. Eres un desgraciado cabrón. Rechazaste una oportunidad. Eres un grano en el culo, pero es igual. Ya no me importa. ¿Por qué? Porque los diamantes no serán míos ni de nadie. Acabaré con esto ahora mismo. No hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. ¡Has estado, no hay nada! ¡Dale! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Tengan! ¡Ahora! ¿Cómo estás, hijo de perra? ¡Muere! ¡Hostia! ¿Vamos a por Malacay? Esta es mi chica. No cometas una estupidez. ¿Qué piensa hacer? ¿Matarme? No puede matar a un muerto. ¿No lo sabía? ¿Qué pasa, alcaide? ¿Tiene miedo? Te voy a matar, cabrón. ¡No! ¡No! ¿Pero a dónde coño vas? Loco. ¿Tienes mal aspecto? No me encuentro bien. ¿Por qué no te largaste, tío? Tenía que ver si eres legal. Joder, aguantaste todo lo que te hicieron. Oye, Mal, ¿tienes los diamantes o no? Sí, amigo, tengo los diamantes, sé exactamente dónde están y hay suficientes para todos. Sí, tío, sabía que eras legal. Estoy jodido. ¿Qué vas a hacer, siento rico? Joder, voy a dar la fiesta más grande y más increíble que jamás se haya visto. Amigo. ¡Adiós! 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 Al menos ya no podrás volver a tocarme. Está bien, tranquila, calma. No te preocupes, ya ha pasado todo. Tranquila. Ya está. Lo siento. Tenemos que irnos. ¡Mierda! ¡Malakai! ¿Dónde coño está? Debía estar aquí. Será capuzo. ¡Ese cerdo nos ha vuelto a traicionar! ¡Cállate! Nos haremos fuera. Ya no hay tiempo. ¡Vamos, deprisa! ¡Deprisa! ¡Maldito sea! ¡El cabrón ha vuelto a jodernos! He arriesgado mi vida por él. Ya te dije yo que... ¡No! No digas nada más. Tenía razón, ¿de acuerdo? Yo no... No quería decir eso. Oye, puede que haya exagerado. Quizá le ha pasado algo. Sí, tal vez. ¿Quién es? No sé. Han dejado esto para ti, Ile. ¿Quién es? ¿Quién es? Chicos, lamento haberme ido tan rápido, pero conseguí lo que quería y es hora de que vosotros hagáis lo mismo. Conciencia tranquila. ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Es increíble, cariño! El cabrón ha cumplido. No me lo creo. 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 ¡No me lo creo. No me lo creyé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!